Mira, 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 mira cómo se corta. Wagyu A5, japonés y australiano. Digamos que es como pura mantequilla. Buah, madre mía. Estoy ahora mismo ante las bravas más bonitas que he visto este año. Vamos a ponerle un poquito de sal a esta carne tan exclusiva. Wagyu japonés, kagoshima A5+. Vamos a ver qué tal está. Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Tano Villar y hoy no toca pizza, pero toca algo muy especial. Estoy muy contento y muy feliz de poder traeros esto en la terreta en Valencia. Y me encuentro en la terreta, como os acabo de decir, al lado de la Plaza de la Reina. Nada, a 100 metros escasos. Y lo que tengo aquí a mis espaldas, que ya estáis viendo, el letrero es Steakhouse número 1. Un verdadero steakhouse en Valencia. Y es que me apetece muchísimo traeros este contenido porque me estáis viendo viajar a Estados Unidos y muchos me preguntáis, Oye Tano, ¿los cortes de Estados Unidos dónde los puedo encontrar? ¿Hay algún steakhouse auténtico en Valencia? Y sí, aquí hay uno. De hecho, hay dos. Este es el segundo local. Yo ya tengo un vídeo en el primero, en el que lo tienen cerca de Cánovas. Pero el motivo de desplazarme al segundo es que han implementado algo muy loco que me encanta. Y es que tienen Wagyu. Pero un Wagyu de una calidad loca, australiano y japonés. El japonés A5 Plus, perdón, que ya me he puesto nervioso, que es la máxima calidad que existe de Wagyu. Y es el único local en Valencia que yo sepa actualmente que te dispone de estas carnes premium. O sea que yo más, yo más no puedo traer más. Así que ahora que ya se ha puesto en contexto, lo único que falta es que vayamos para adentro y probemos estas carnazas premium. Este Wagyu, si eres amante de la carne, y aunque no seas amante de la carne, este vídeo te va a gustar. Así que mientras que yo voy para adentro, tú le das al botoncito, al like, al este, al de suscribirte, te suscribes y ya vamos entrando en calor. Que luego se te olvida. Tú dices, luego, después de ver el vídeo. No, no, dale ahora, que si no se te olvida. Venga, va, brigón. Y ahora sí, ya estamos en local. Aquí está la carta. O sea, el local me gusta mucho cuando lo ves, el pasillito que tiene dices, ostras, tiene tres mesas aquí el local, está muerto. Los huevos. Tú empiezas a entrar y tiene como una sala enorme. Yo no conocía este local de Valencia y me encanta que son los típicos locales antiguos, espacios antiguos, que tienen ahí como escondrijos. Pues así es el local. Aquí en la cartita, ahora lo voy a leer, tiene Wagyu Premium. En parte tiene dos tipos de Wagyu Premium. O sea, el australiano y el japonés. O sea, ya más no puedes pedir. Pero antes de ir a la carnaza, vamos a los entrantes. Tienen poquitos entrantes. Aquí veo 4 o 5 con unas ensaladitas. El precio medio oscila en unos 12 euros. Pasa desde el tartar de atún con gotas picantes. 14 euros. Unas patatas bravas con queso azul. Que esas no me las voy a pillar. Que si no, poto, no me gusta queso azul. Lo siento, chicos. 8,50. Unas patatas bravas con pullet beef. Estas me gustan más. Y tiene una estrellita que imagino que será lo más vendido. Carpaccio. Un cóctel de salmón. Este también me llama la atención. Ensaladitas. Hoy no toca verde. Lo siento, hoy solo toca algo que diga mu. Recrudo, boludo. Eso está recrudo, boludo. Ya veréis. Y luego tiene los steaks madurados. Y el wagyu. Los precios. Tiene el del machete. Que te dice aquí que es de entraño. Unos 250 gramos. Un precio de 19 euros. Este es el más económico de la carta. Y luego tiene el cowboy. Así es como tú estás ahora. Cowboy. Que es un chuletón sin hueso. 500 gramos. Medio quilazo de chuletón. 40 euretes. Esto imagino que será para dos. Te pides una ensalada. Y te pides un medio kilo. Y te vas a meter tú entre pecho y espalda. Bueno, yo sí que lo voy a hacer hoy. Yo te recomiendo que esto se imagino que será para compartir. Luego tiene, si te gusta la carne, con un poquito más de maduración. A mí personalmente me gusta mucho con maduración. Aquí veo que tiene un black angus. Un solomillito de black angus. Que son 300 gramos. Unos 36, 37 euros. De precio está bien. El solomillo suele ser una media de unos 20. Precios están bastante ajustados. No son nada prohibitivos. Si estamos hablando de una buena calidad de carne. Ahora cuando la pruebe os diré si merece la pena o no merece la pena el precio. Luego tiene lo esencial, el buque insignia. El tomahawk. Tienes de 25 días de maduración. De 55 días. Que 25 días realmente no se nota. Yo creo que toda la carne es casi de 25 días. Precios desde 65, el que no tiene prácticamente maduración. Hasta 105, el kilo, kilo 200 del tomahawk. Quitarle el hueso. Por lo que se te quedará una pieza de unos 800 gramos aproximadamente. Y lo novedad, lo nuevo, es que tienen Wagyu Steak Premium. Encima, ahí bien recalcado. Ahí lo tienes. Que por si no conocéis las nomenclaturas del Wagyu, etc. Te va a decir más o menos la cantidad de infiltración de grasa que tiene. Hablamos de que hay diferentes estándares. A, B y C. Y que esto te va a decir lo que se puede aprovechar de la pieza. Siendo la A la que más se puede aprovechar. Y luego diferentes números según la infiltración de grasa que tiene. Del 1 al 5, siendo el 5 el mayor infiltrado. Y es lo que se suele buscar con este tipo de carne. Vais a ver un troncho de carne. No lo he visto aún, pero si es una 5, que lo que veo la carta es A5. Vais a ver un troncho de carne súper infiltrada. Tiene el australiano full blood 200 gramos 60 pavetes. Y el Wagyu japonés kagoshima. Así es como he tajado todo ahora mismo. Un poco tajado encima. Porque son 200 gramos 100 euros. Ese va a caer. Os siento, aquí hemos venido a pillarlo. Así que permanezca atento. Y os digo si vale la pena el kagoshima. Y si me lo hago encima o no. Y empezamos con este entrante. Este cóctel de salmón. Con toque de tomate y queso. Culminado con un poquito de rúcula. Mirad cómo se ve. Y aquí tenéis. El primer entrante. No es carnaza. Es todo lo contrario. Un poquito de mar. Un poco de salmón. Que a mí me flipa. Me encanta todo lo que sea. Como un poque tartar. Todo eso que tenga salmón. Yo me lo pillo siempre. Y este es un cóctel. Que no sé qué salsa le meterán. Parece como una mayonesa. O una crema agria. Con un poco de queso. Parece como mozzarella. Y tomate. Y un poquito de rúcula. Que la verdad es que la rúcula por encima. Me sobra un poco. Pero bueno. Vamos a mezclarlo. Yo es que cuando. No sé vosotros. Pero cuando le meten. Como hay cosas por encima. A mí no me. Es como que. No quítamelo. Dame lo gordo. ¿Sabéis? A ver. Que lo pruebe. Aparte un poco de alfalfa aquí arriba. Aquí lo tenéis. Muy bien. Ahí está. Tomatito. Lleva como mozzarella. Espero que el queso no sea muy fuerte. Uf. Me he venido de arriba. No me acordaba que lleva queso. Ahora sí. Vamos a darle caña. A este salmoncito. A ver qué tal está. Muy rico. Qué fresquito. Me gusta mucho el tomate. Está muy bien trabajado. Parece un poco extraño que diga esto. ¿No? Como que está bien trabajado el tomate. Pero está muy bien trabajado el tomate. Le quitan las semillitas de dentro. Y se queda solo la carne. Es muy sencillito la verdad. Esto es salmón. Tomate. Un poquito de queso. Como mozzarella. La primera vez que veo que ponga mozzarella así cruda. Pero queda bastante resolutona. Agradable. La salsa no es una mayonesa. Ni una crema agria. No sé qué es. No sé qué es. Pero está muy rico. Me recuerda con un gazpacho. Mmm. Mmm. Es un alentante súper sencillito. Creo que lleva un poquito de salsa Perrins. Que lo noto por encima. El salmóncito. Tomate. Mozzarella. Muy bien. Muy básico. Es un alentante muy básico. Muy fresquito. Yo creo que está bien. Si no quieres columpiarte mucho en los entrantes. Tampoco quieres solo comer carne. ¿No? Yo si vengo aquí. Me he pillado este entrante. Y he pillado otro más. Que quería que lo vierais. Básicamente por eso. Para que lo vierais vosotros. Pero cuando voy a comer carne. Yo personalmente. No me pillo entrantes. Voy solo a la carnaza. Pero yo tengo que pillar estas cosas. Para haceros el favor. ¿Eh? Para enseñaroslo. Si no. Pasos tan. Para eso estoy yo. Vamos a la siguiente. Y atención con este espectáculo de bravas. Unas bravas culminadas con un pullet beef por arriba. Y acompañado de una salsa de ajo aceite. Mirad que preciosa. Y de estas bravas por favor. Que espectáculo. Ya sé por qué tenían la estrellita al lado. Estrellita al lado significa que te da un calambre en la entrepierna. Antes de probar el plato. He notado algún calambre por la entrepierna. Estoy ahora mismo ante las bravas más bonitas de que he visto este año. Vamos, sin duda. Debe decir que tampoco he pillado muchas bravas. Pero no, no. He comido bastante bravas. Son espectáculos. Me encantan. Me encanta que lleve ese pullet beef. También algo diferente. Porque creo que es la primera vez que veo unas bravas con pullet beef. O sea, rollo brava pullet beef. ¿Sabéis? Lleva pimentón picante pues para parar un tren. Para enterrarte a ti. Es algo que a mí me gusta mucho. Pimentón picante. Y luego lleva ajo aceite. Quiero pensar. A ver un momento que lo pruebe. Un momento. ¿Qué es esto? Mayonesa. ¿Cómo le pones mayonesa a las bravas? Si las bravas van con ajo aceite. Un momento. No voy a meterle beef. Nunca mejor dicho que ya llevan. Voy a probar el troncho de patata con el pullet beef por arriba. Y lleva... Es como una salsa. Es como una salsa de pullet beef. ¡Guau! Mirad. Ahí se ve, ¿no? ¿Veis que tiene como una salsita el pullet beef ahí? Todo. Todo desmigadito. Y como con una salsita. A ver. ¿Picará o no picará? Ay, huele a carnaza que no veas. No, se ve muy bien. De look se ven de 10. Vamos a ver si saben igual. ¡Ay, qué bueno! Y un toque ahumado y todo. Es que tienen el horno aquí de carbón. Que en el otro local no tenían parrilla, no tenían horno. Y claro, falta ese toque de humo. Y lo tiene aquí. ¡Ay, qué bueno está! Me gusta. Voy a meterle con un poquito de mayonesa. Detallito. Ahí. ¡Mmm! Muy buenas. Es una patata asada al horno. ¿Veis? Mantiene toda la piel. Y se queda súper blandita. Una textura súper agradable. Y luego la salsa que está súper alta de potencia, de sabor. Está como un poco saladita. Me encanta. A mí me flipa. ¡Mmm! Las bravitas hay que pillarlas, ¿eh? En lo otro, por ejemplo, ves, me habría dado un poco igual. El cocktail de salmón no me ha dicho nada. Está rico, ¿vale? Pero es un entrante que creo que no volvería a pillarme. En cambio, las bravas me las pillo de calle. Aparte, es una bandeja. Cuidado, ¿eh? El condomio que lleva aquí, ¿eh? ¡Mmm! Mira cómo van, ¿eh? Esta lleva de mayonesa hasta las cejas. ¡Mmm! No mayonesa, ¿eh? A ver. Ostras, es que he cogido al principio. Ahora es que he pillado mucha traca de al lado. Sí que es algo ceguitelo. Lo que pasa es que es súper ligero. Súper ligero. Si no coges mucho, no te enteras. Le iba a poner un pero. Que ya lo he dicho antes. Es como, ostras. Con mayonesa, mayonesa, una bravas, ¿sabes? Métele ajo aceite. Pero es un ajo aceite súper ligero. Si no coges mucho, no te sabe muy fuerte a ajo. Cuando le metes bien el troncho, sí que se nota ya la presencia de ajo. ¡Mmm! No creo que me termine esto porque si he pillado carnaza para parar un tren. Me apetece llegar bien. Me apetece llegar con un poco de hambre a la carne. Así que nada. Ya no hay más entrantes. Ahora sí. Viene la carnaza. Un pasaje, no puedo parar de comer. Para entrar en calor, este solomillo de Black Angus. Unos 300 gramos de esta preciosidad. Mirad qué aspecto tiene, cómo luce. Acompañado de esta parrillada de vegetales tan bonita. Uy, madre mía. Yo no tengo dicho que hay que priorizar equilibrio. Este es el canal más anabólico. No leaf, no pizza, pues micronutrientes y proteína. Esta es... Todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Esta es la mejor cena, ¿eh? Ahora mismo estoy metiendo una cena que podrías comer tú ahora mismo en cualquier periodo de definición, pérdida de peso, mejora de composición corporal. Que por cierto, si estás en ese proceso, déjate caer por mi página web. Yo me dedico a ello como nutricionista y como entrenador personal. Además de verme comer, este tipo de cosas que mucha gente me dice, ¿Cómo haces eso para viajar, etcétera? Mantener una buena condición física, etcétera. Pues chicos, pues porque me dedico a ello. Llevo mucho tiempo haciéndolo y trabajando con clientes, ayudándole a lograr sus objetivos con dietas flexibles. En la que, por ejemplo, pues te puedes tronchar entre pecho y espalda algo como esto. Ahora bien, todos los días gastarse el precio de lo que va aquí la carne, pues a lo mejor no te salen los números, pero una fuente de proteína y acompañada de micronutrientes. Ahora sí, vamos a meterle a este solomillo de Black Angus, que la pinta es de 10. Me encanta cómo te lo sirve entrinchadito en el punto perfecto. Para mí este punto es perfecto. Bueno, voy a probarlo y os lo digo antes de que se enfríe, que la carne hay que comerla caliente. Y el solomillo también. Voy a coger primero la puntita. Uy, madre mía, es mantequilla, por favor. ¡Guau! Un poquito de sal. ¡Oh, madre mía! A ver. ¡Mmm! Otro nivel, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué buena, por favor! ¡Mmm! Está espectacular, ¿eh? Espectacular. Es que mirad cómo se corta. Es que no le dejo caer. Mira, 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 mira cómo se corta. Es una barbaridad. ¡Guau! ¡Mmm! Para puntuar una carne o para decir si está buena o está mala o vale la pena o no vale la pena. Primero, la calidad del producto. La calidad del producto es excepcional. O sea, el sabor que tiene es ideal. El punto de cocción es ideal. Temperada. No se te queda fría por dentro porque muchas veces, en muchos locales, pecan. De cuando sacan el producto no la temperan. Entonces, claro, le pegas muy fuerte el golpe de calor fuera, en el horno o en la plancha, donde lo hagan. Para conseguir este punto, que para muchos estará re crudo boludo, para mí está perfecto en el punto ideal, pues se queda muy frío por dentro. Y eso es nefasto. No puedo deciros mucho más. Muy buena calidad. Y las verduritas, que aún no las he probado, las tengo aquí al lado, es que le he metido carne. O sea, le he metido carne. Me he puesto tan nervioso. Te relajas un poco, ¿vale? Le he metido mano a la carne y no le he dado caña a las verduras. Voy a probar el pimientito con el calabacín. Oye, a mí este tipo de verduras, no sé vosotros, pero yo podría comer infinito unas verduritas al horno. Mirad el punto que tiene. Es el aroma. Yo le pongo un poquito de sal, así. Y esto es, ahora mismo, mi padre. Ahora vamos con el wagyu. Como he pillado los dos, me han traído las dos piezas antes de meterlas a la brasa. Y este de aquí, el japonés, como podéis ver aquí. La infiltración, que es prácticamente blanco. O sea, es como un mármol blanco. Y este de aquí es el australiano, que el veteado es totalmente diferente. Parece que va como laminado. Me parece espectacular. 200 gramos y 200 gramos. Aquí, si te pasas 3 gramos más, son 5 euros más. Pesado como el oro, ¿eh? Me quedo loco. Madre mía, qué espectáculo de wagyu. Es que es una barbaridad. Esta selección premium. En muy pocos sitios puedes encontrar un wagyu Babette G8 Plus australiano de esta calidad. Y su compañero, el wagyu japonés Kagoshima A5 Plus, que mirad qué infiltración tiene. Es una barbaridad lo bonito que se ve. Y esta pieza pequeñita ronda los 100 euros de precio. Menudo espectáculo de carne. Ahora sí, ya ha llegado lo bueno. Guagyu A5, japonés y australiano. Llevo un pesto y un salsa teriyaki. Yo, ni pesto ni pesta. Yo esto me lo meto así a cara perro, creo, solo con un poquito de sal. Creo que es lo ideal. Esto es a lo que habíamos venido. ¿Qué es a lo que venimos? Las dos cositas aquí, mis dos chicos bien preparaditos. Tenemos el australiano, que como podéis ver, tiene un color un poquito más rojo. Tiene un poquito menos de grasa, algo menos de infiltración. Y luego el japonés, que este sí que lleva un marmolado, que es increíble. Entonces voy a probar el australiano, que yo creo que es la primera vez que voy a probar wagyu australiano. ¿Vale? ¿Me voy a meter todo el troncho? No, no voy a hacer el animal. Tano, compórtate. Abajo un poco las tetas, que te estás muy nervioso. Me gusta que no te pongan la sal, que te lo ponen al lado y tú te pones la sal que tú quieras. Eso me gusta mucho. Ahí está. Este es el color que tiene. Mmm. Mmm. Madre mía. Madre mía. No tiene nada que ver al wagyu japonés. Es muy diferente. El wagyu japonés, ahora lo voy a probar y me volveré a acordar. Digamos que es como pura mantequilla. Mantequilla, papá. Y en boca se deshace, ¿no? Por completo. Y este deja filamentos de carne. Lleva menos veteado de grasa y lleva más proteína. Mmm. Pero la potencia de sabores. Mmm. Voy a pillar un buen troncho. Wow. Esto es. Esto que veis vale 10 euretes. ¿Vale? Esto. El trocito de este son 10 euretes. Vamos a ponerle un poquito de sal. A esta carne tan exclusiva, wagyu japonés, Kagoshima A5+. Vamos a ver qué tal está. Mmm. Es wagyu. Es un sabor súper peculiar. Lo que os decía, cuando estaba poniendo la comparativa entre el australiano y el japonés, que ahora que he probado los dos, deciros que el australiano me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado un montón. El japonés es directamente infiltración de grasa. Tú te lo comes y la potencia de sabores es grasa. O sea, es prácticamente grasa. Esto para la gente, por ejemplo, que no le gusta la carne poco hecha, que se le ve como ese rojito, le viene muy bien. Obviamente le toca soltar un poco la panoja. No se ve muy bien, la verdad. Yo iba a decir, se ve espectacular, pero no se ve muy espectacular. Pero en sabores... Mmm. Que no es un sabor para todos los públicos, ¿eh? Es un sabor bastante intenso. Es un sabor fuerte. No hablamos de carne madurada, sino de potencia de sabor a la cantidad de grasa que lleva, al porcentaje de grasa que lleva. Creo que el japonés tiene mucha fama. Y el australiano me está dejando muy loco. O sea, me gusta muchísimo. No tiene tanta grasa, ni tanto mármolado como el otro, pero mantiene la jugosidad perfecta y lleva más proteína, por lo que puedes morder un poco más. Y es bastante más agradable, a mi parecer, ¿eh? Me quedo con este. De calle, ¿eh? Este está buenísimo. Me encanta. Oh, qué bueno, por favor. Tu primo de Australia, ¿cómo va? Espectacular. El de canguro. Me ha encantado. Mmm. Si venís aquí, la verdad es que no sabría cuándo lo recomendar, porque este tiene un precio de los 200 gramos de unos 99 euros y este de 60, por lo que la diferencia de precios es bastante significativa. Si nunca has probado un Wagyu japonés, recomiendo que lo pruebes, porque es una experiencia que hay que probarla si eres un amante de la carne. Pero el australiano, en una comparativa, si yo lo tengo que comer más a menudo, pillaría el australiano, sin, vamos, de calle, de calle. En el corte, este es el japonés. Mantequilla. Ahí está. Yo las salsas me las han puesto aquí, ni las he tocado. No sé qué deciros, qué sensación, qué ganas tenía de traeros esto al canal, porque muchos seguramente no habéis probado este tipo de carnes, tenéis mucha curiosidad, y ahora pues en Valencia, esta gente, Stay House número uno, son pioneros en traerla, por lo que ya tenéis la oportunidad. Obviamente, pues no es para todos los días, lógico, pero bueno, hay una celebración, un día es un día. A mí, me ha encantado. Si os tengo que dar mi favorito, el australiano no lo había probado, así, tal y como lo presentan aquí, y me ha sorprendido muchísimo. Creo que me lo volvería a pillar antes que el japonés. Ahí lo dejo. Así que, nada, me termino esto, y os digo, ¿cuánto es la panoja? Mmm. Uy, me ha entrado hipo, joder. Y ahora sí, el momento de soltar la panojita, como os gusta de este momento. Un total de 2,39,30. Lógico y normal, porque un plato solo, que es el de Kobe Kagoshima, son 99 euros. Bravas Pulet Beef, 12,90. Me las pillaría, pero de calle. Ahora mismo me comería otro paquete de esos. Qué buenas estaban el troncho de las Bravas. Aparte, ración contundente, es lo que más, no es lo que me ha sorprendido, pero de las cosas que más me ha sorprendido, y destaco de aquí. Si vuelvo, me la volvería a pillar. Cócteo de salmón, sin más, no me ha dicho nada tampoco. 14,50, me volvería a pillar sin duda. Ante las Bravas, de calle. El solomillo de Black Angus, un 10, 36,90 euros. Lo pago, vamos, de calle. Calidad muy, muy, muy buena. Me ha encantado. Y luego tenemos el Wagyu Babette G8+, y el A5+, el japonés. 60 euros uno, 100 otro. Pues me ha sorprendido más el australiano. También a lo mejor porque el japonés lo he probado más veces. No lo sé. No lo sé. Esta vez me ha gustado más el australiano. Eso sí, si nunca habéis probado un Wagyu A5+, yo recomiendo que lo pilléis. Porque a la gente cuando lo prueba por primera vez, se le salta la lágrima. Se le caen los dos testículos al suelo. Se me han caído los huevos al suelo. A mí me ha encantado, ojo. Los dos me han flipado. Pero esta vez me ha gustado más el australiano. Los precios tan locos como veis aquí son lo normal. Creo que ya hemos llegado a pagar bastante más en otros países por Wagyu o por Kobe. Yo ahora mismo voy a llamar al Samuel para que...